Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. Aprovecha el espacio abierto. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Mané, 15 minutos de la primera parte. Liverpool aún no hace ningún intento a portería. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Prueba! ¡Mohamed Salah! Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado. Pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Vinaldo. 15 minutos para que termine la primera mitad. ¡Pelota bien jugada para él! Se filtra con el balón, que ha quedado muy largo para Mané. Busca colarla. La mete por ahí. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Atención que viene el contragolpe. ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Le hizo falta al jugador! Virgil van Dijk Vilnaldum Mané ¡Qué guía un pie del guardameta! ¡Está parando todo! Parada extraordinaria ¡Qué reflejos manifestó el portero! Hicieron una jugada en corto ¡Qué jugador madre mía! Mete un balón a la olla El árbitro pita es el final del primer tiempo Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del rival En pocas palabras ha sido un choque extraordinario Al que solamente le falta el gol Ya estamos en marcha en la segunda mitad Liverpool Juega bien con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia Busca su delantero El gol de la temprano en la parte complementaria habrá muchas sensaciones más Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Ventaja de 1 a 0 Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido Offlet Chamberlain Y va para adelante Intenta filtrar Comienzan a construir con Arnold Mohamed Salah ¡Mohamed Salah! Ay carambolas No puede ser No puede ser Gómez Tiene un largo trazo hacia adelante Y ahora tiene Roberto Firmino Se emplea a fondo en el... ¡Roberto Firmino! Sigue sin poder anotar Están fallando todos Ha estado generando muchas oportunidades de gol Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor No, no logró tener la distancia que quería Vilnaldo Milner Milner Y para terminar el partido estos tipos van a tratar de anotar un gol más Aprovecha el espacio abierto Jugar un poco retrasado Muy buena posesión, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Cambio de juego hasta donde está este hombre Pablo La mete por ahí Encontró el compañero Recibe el pase en el área Vilnaldo Va hacia el extremo izquierdo Ese balón cae justo en el centro La juega hacia el extremo Se viene el gol, señoras y señores Liverpool solo tiene que mantener Y se va a silbato El partido ha terminado Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Con poca justicia pero terminaron ganando el partido En una acción lo definieron todo Amigos